Muchas amadas las compañeras, ustedes vieron compañeras acá, son la mayoría hombres. Está bueno que ustedes se hayan integrado, la verdad que gracias al trabajo que se hizo en la seccional hemos logrado que el grupo femenino esté el 50%, eso es importante para nosotros como género, porque tenemos y aportamos al sindicato una mirada que por ahí a los compañeros nos complementan, porque no venimos a disputar espacios y no a complementarnos. Y para eso es importante seguir participando y poniendo toda la visión y toda la mirada desde el género y felicitarlas por este acompañamiento, por la decisión que tomaron de acompañar a estos primeros que les suplicamos que nos acompañaran. Así que bueno, a las chicas, bienvenidas y bueno, nos quedan tres años para trabajar intensamente, hacer nuestros aportes, complementar, esto que decía yo, por el valor, complementarnos para sacar cosas mucho más copadas. En cuanto a todos los afiliados de Bolsón, agradecerles por la confianza que han tenido y por el acompañamiento. También en estos momentos es importante como remitirse a aquellos compañeros que nos hicieron su apoyo, inclusive prestaron sus hombros para nuestro llanto. En mi caso, agradezco al Ciano que fue el primero que me vio llorar de impotencia, de tanta injusticia, y nos sostuvo, después llegó el compañero Eliara a sostenernos en el municipio. Y así fuimos creciendo y hemos dado, la verdad, dentro del sector, un crecimiento tan importante que hoy somos el sindicato mayoritario y el que estamos llevando adelante todos los reclamos de los trabajadores. Nos falta, hay que perfeccionarse mucho. Yo, no hay un manual que te diga cómo van a ser las cosas, porque realmente hay un marco teórico, pero después las prácticas las hacemos y las construimos entre todos.